Y va a empezar la carrera en el carril número 9, Julián Garza. Carril número 8, Benny Garza. Prendan sus motores. Salido en falso. ¡Listos! ¡Fuera! Y ahí va, y ahí va. Y nadie lo detiene. ¿Y tú? ¡Ándale! ¡Ándale, hijo! Número 6, Benny Garza. 5, Benny Garza. 4, Benny Garza. En el número 3, Benny Garza. En el número 2, Benny Garza. En el número 1, Benny Garza. Ahora sí, dale. En el número 7, Juju Julián Garza. ¡Fuera! Con sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.